Bueno, lo primero que yo percibo es que hay un choque de energías, hay un portal y también hay un imán de atracción dentro de la casa. Porque ningún espíritu, por muy maligno que sea, produce estos efectos si no hay un imán de atracción o se hace afín con una actitud de las personas que están en el entorno. O sea, hay alguna persona, porque dicen que esto por lo que entendemos, por las informaciones, que le habrían mandado un paquete, algo a la casa que habría afectado a la dueña de casa y a la casa. ¿Tú te refieres a eso? O sea, ¿eso habría afectado a uno de los miembros de la familia y lo termina como catalogando como el imán de la energía? No tan así, porque se puede enviar un objeto, inclusive no necesariamente una de feca, se puede enviar un pastel, se puede enviar un licor y todo va magnetizado según la característica de las magias. ¿Y qué lo hace eso, Carmen? ¿Alguien, por ejemplo, le tira la mala energía a estos elementos y lo lleva a la casa? ¿Cómo llega este elemento? Las magias actúan de diferentes maneras, sintiendo la característica de la persona que va a dañar. Cuando una magia no afecta a la persona, entonces el operador o la persona que te quiera hacer daño actúa con brujerías o con hechicerías. Entonces lo primero que habría que saber es si es una magia menor o mayor, en este caso ya no es magia. ¿Es una brujería o es un hechizo? Pero hay elementos... Eso existe, Carmen, porque mucha gente dice... Yo creo que todo lo que podemos sentir es que si una persona la sentimos que tiene buena energía, nos da gusto estar con la persona, o a veces te pasa que estás con alguien y te sientes cansado, te duele la cabeza y rechazas. Te pasa con personas o a veces te pasa en lugares. Yo creo que todos hemos sentido alguna vez eso, más allá de lo que podamos creer. Y tú dices ahora que todo esto existe y se pueden producir situaciones como las que estamos viendo ahora. Existe el bien y el mal. Existen las categorías espirituales de entes hacia abajo y entidades celestes de luz hacia arriba. Ahora bien, tendríamos que investigar cuál es la categoría espiritual que está haciendo este daño. Pero también hay una categoría espiritual, pero también hay energías transversales. Las categorías espirituales están bastante marcadas entre la luz y la sombra, entre el bien y el mal, entre los ángeles y los demonios.